¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Esta es nuestra imagen de la semana. Nuestra casa de estudios superiores retomó las actividades académicas propias de los programas de pregrado presencial. Luego de la suspensión transitoria de dos semanas, el Consejo Académico autorizó a las facultades reanudar el calendario de actividades de formación universitaria con el fin de culminar el actual semestre. Por otra parte, la universidad abrió las inscripciones para el periodo 2021-2, las cuales se pueden realizar de forma virtual hasta el próximo 20 de julio. La Alma Mater ya piensa en el regreso gradual a la presencialidad dispuesto a nivel nacional para el 15 de julio, por lo cual se desarrolló la vacunación de docentes de planta, catedráticos y personal administrativo de Unimagdalena. El programa de pregrado presencial de la Universidad del Magdalena retomó sus actividades académicas. Luego de una suspensión transitoria de 15 días del calendario académico, la semana anterior el Consejo Académico determinó el retorno gradual a clases de todas las facultades. Tras disposición del Consejo Académico de la Alma Mater, los programas de pregrado presencial de la Universidad del Magdalena regresaron de forma gradual y flexible a las actividades académicas y de formación universitaria, que habían sido suspendidas por dos semanas. Durante todo este proceso se establecieron unas garantías para los estudiantes que quieran ejercer el derecho a la protesta y también los estudiantes que queremos volver a clase. En todo caso, pues fue una decisión como un acuerdo y se estableció un comité para, digamos, un comité veedor de todo el proceso, donde los estudiantes vamos a tener una participación. Van a estar la participación, ese comité va a ser un comité triestamental y los estudiantes vamos a estar siendo partícipes de que todas las garantías que se establecieron se cumplan a cabalidad. En el Acuerdo Académico 07 de 2021, se autorizó a los consejos de facultad para que determinaran actividades de normalización, estableciendo la reanudación de clases con una semana de adaptación y repaso temático, que se cumplió durante estos últimos días. Este consejo de facultad ampliado tuvo a bien establecer un cronograma donde empezamos el retorno gradual con una semana de revisión académica de lo que hemos visto anteriormente, redactación de los contenidos vistos en todos los programas, teniendo en cuenta la flexibilidad que permite la posibilidad de que cada docente establezca su propia metodología y su propio ritmo, dependiendo de las condiciones y características y particularidades de cada curso. Asimismo, las actividades de evaluación se realizarán a partir de la tercera semana posterior al retorno. Recordemos que la suspensión de clases se dio como parte de la coyuntura originada en las jornadas de manifestación social. En este sentido, con el retorno, UNIMAGDALENA garantiza que no haya ningún tipo de sanción académica o disciplinaria, en contra de quienes participen en las diferentes formas de manifestación y diálogo social, tanto en las agendas nacionales como locales, y que el Comité de Derechos Humanos continúe brindando apoyo gratuito y acompañamiento a los miembros de la comunidad universitaria. Estos espacios, además de convertirse en algo participativo, también generan reflexión sobre la comunidad universitaria, sobre lo más conveniente en estos momentos, principalmente las garantías que siguen los estudiantes para un retorno progresivo de las clases. Una muy buena noticia para el departamento y la región. Nuestra Casa de Estudios Superiores abrió inscripciones para segundo semestre de 2021. Desde el pasado 21 de junio y hasta el próximo 20 de julio, está habilitada la plataforma para la inscripción de aspirantes para los 22 programas de pregrado presencial que oferta la Alma Mater. La Universidad del Magdalena, desde el pasado 21 de junio, inició el proceso de admisión de pregrado presencial en el periodo 2021-2. El proceso comienza 21 de junio hasta el 21 de julio del presente año. Según lo reglamentado por el Consejo Académico mediante el Acuerdo Número 8. El diligenciamiento del formulario de inscripción, el cual arranca desde el día 21 de junio, hasta el 20 de julio. Posterior a esto, el aspirante deberá hacer el pago correspondiente a los derechos de inscripción, el cual corresponde a 86.000 pesos. Este pago lo puede realizar a través del botón PCE, una vez termine el licenciado formulario de inscripción y escoger la opción de pagar en línea. O descargar el volante de pago, con el cual podrá acercarse a los corresponsales bancarios de Bancolombia o a las oficinas del Banco Occidente. Es tener título de bachiller y ostentar un puntaje mínimo de 180 puntos en las pruebas de estado, ITFES o SABER 11, como se llaman actualmente. Una de las etapas es la verificación del cumplimiento de requisitos mínimos, el cual lo podrán hacer el día 26 de junio. Posterior a esto, se publicará la lista de seleccionados a entrega de documentos, lo cual será el día 4 de agosto. Y posterior a esto, el día 23 de agosto, se publica la lista definitiva de admitidos en los programas de pregrado presencial de la Universidad Magdalena en el periodo 2021-2. El aspirante no tiene necesidad de venir a la Universidad en ninguna de las etapas que contempla este proceso de inscripción, selección y admisión de nuevos estudiantes para la Universidad. Tenemos el correo electrónico que es admisiones.unimagdalena.edu.co y toda la información está suministrada en la página oficial admisiones.unimagdalena.edu.co Se recuerda a la comunidad en general que el grupo de admisiones, registro y control académico es la única dependencia responsable de la admisión en la universidad. Para el proceso de admisión en la Universidad Magdalena no se necesitan intermediarios. El ingreso es netamente por su vocación y por los resultados que obtuvieron en las pruebas ITFE-SABER-11. Entonces, no caigamos en esa trampa de que alguien nos asegure que por algún favor van a poder ingresar a la universidad directamente, pues es un concurso público donde publicamos todos los puntajes que tienen los aspirantes que aspiran a los diferentes programas de pregrado de la Universidad Magdalena. Docentes y funcionarios de la Universidad del Magdalena son vacunados contra el COVID-19. La institución habilitó un puesto de vacunación en el campus principal para profesores y personal administrativo como medida esencial con miras al retorno a la presencialidad. Con el propósito de garantizar la seguridad de la comunidad académica en el proceso de regreso a graduar a clases y demás actividades académicas presenciales previsto para el próximo 15 de julio, los docentes y funcionarios de la Universidad de Magdalena recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Esta gestión de vacunación está liderada de la rectoría de la universidad, del doctor Pablo Vera Salazar, con el objetivo de que se le facilite el proceso de vacunación al personal que está adscrito a la universidad. Lo positivo de esto es que quienes se vacunaron hoy, el próximo 13 de julio, estarán recibiendo su segunda dosis, porque al ser priorizados como profesores o directivos de instituciones de educación superior, pues se acorta el tiempo de la segunda dosis, en este caso serán solo 21 días. Cabe mencionar que el Ministerio de Salud reportó la priorización para la etapa 3 de 1.500 personas entre funcionarios administrativos y contratistas, asimismo 1.300 clasificados como docentes de planta, ocasionales y catedráticos. Un paso muy importante hacia lo que todos queremos y es retornar a las aulas de manera presencial. Y creo que la universidad ha venido dando esos pasos poco a poco de manera acertada, para que los profesores estemos inmunizados y que estemos disponibles para que cuando la institución lo requiera podamos retornar a la clase. Me pareció una labor muy importante en la universidad de permitirnos acceder de manera rápida y de manera fácil, digamos, aquí a la posibilidad de la vacuna. La posibilidad de estar inmunizados para el COVID, para, digamos, tener un retorno seguro a las actividades, a nuestras labores como docentes, a la vida social de nuevo. Un paso fundamental para nosotros volver a la presencialidad. Ante todo, ya podemos tener con más confianza. La jornada fue organizada por la Dirección de Talento Humano, con el apoyo de la IPS Natalis, SAS, y estudiantes de noveno semestre del programa de enfermería. Recibimos una convocatoria por medio de la Dirección de Programa de la Facultad de Salud para venir a apoyar directamente a esta jornada de vacunación en los directivos y docentes de la Universidad de Magdalena. Con nuestra formación académica estamos capacitados para venir y apoyar a todo el personal que está haciendo esta labor en esta jornada tan importante. Como funcionaria de la Universidad de Magdalena, celebro esta jornada de vacunación que se lleva a cabo en el Alma Mater, que busca garantizar la seguridad de nosotros como profesores, como directivos, frente a un eventual regreso a la presencialidad. Estamos muy contentos de poder cumplir con este propósito, de manera que eso nos dé las garantías suficientes para un retorno seguro y gradual a la presencialidad. La Universidad de Magdalena entregó nuevos equipos de simulación clínica para prácticas formativas. La dotación de simuladores clínicos y mobiliario demandó una inversión aproximada de 530 millones de pesos. Con la entrega de equipos de última tecnología para el desarrollo de prácticas formativas, la Universidad de Magdalena busca reforzar los procesos académicos de los estudiantes de pregado y posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud. Estos equipos hacen parte de los compromisos que hemos asumido de incorporar cada vez mayor tecnología a los procesos de formación y avanzar hacia ese modelo híbrido de universidad que permita alternar la presencialidad con la virtualidad. La dotación de simuladores clínicos y mobiliario, con una inversión aproximada de 530 millones de pesos, consta de 80 equipos de baja, mediana y alta complejidad, entre los que se destacan brazos de inyección e intravenosa múltiple, maniquís de cuidados pro, entrenadores de cateterismo masculino y otros implementos de salud que fortalecen los procesos académicos. Estos equipos de simulación que se adquirieron en estos momentos van a ser una extensión de la clínica de simulación que permiten que los estudiantes de la facultad y los diversos programas puedan desarrollar habilidades y destrezas que llevan a dar apropiación de competencias. Nos permite que, ante estas dificultades del acceso a las instituciones prestadoras de salud para hacer la práctica clínica, se puedan adelantar procedimientos, técnicas, maniobras. Este tipo de insumos llegan en un momento indicado, entonces nos ayuda como a reforzar todas esas cosas que realmente necesitamos aprender. La clínica de simulación para la Facultad de Ciencias de la Salud es un espacio para el desarrollo de habilidades y competencias para los estudiantes del pregrado y posgrado de las áreas de salud en lo relacionado con medicina interna, semiología, procedimientos básicos, ginecología, cuidado crítico y pediatría. Esto es el Campus TV, programa institucional de la Universidad de Magdalena. Vamos a una pausa y en instantes... Conoceremos información sobre la dotación de varios laboratorios de la universidad con equipos móviles de videoconferencia. Ya regresamos con más sobre Uni Magdalena aquí en el Campus TV. Ya estamos de vuelta con ustedes. Gracias por su sintonía. Están viendo el Campus TV, programa institucional de la Universidad de Magdalena. Uni Magdalena dotó laboratorios con estaciones móviles de videoconferencia para aprendizaje híbrido en la institución. Nuestra Casa de Estudios Superiores busca fortalecer su infraestructura tecnológica previo al regreso gradual a las actividades académicas presenciales. Esta estación está compuesta por una estructura que sostiene una pantalla de 49 pulgadas y un sistema Polycom Studio. El Polycom Studio es una unidad de video USB que consta de un conjunto de micrófonos que mejora la calidad del sonido y elimina el ruido. Y lo más importante, una cámara 4K que enfoca a los participantes de manera inteligente con gran calidad y nitidez. El Plan de Desarrollo 2020-2030, que habla de eso, habla de una universidad con un campus expandido, con un aprendizaje no solo online, sino online y completamente híbrido. En el aula invertida es el pensamiento de diseño, de iterar, de probar y de co-crear con los estudiantes. Ya el docente no tiene que tener todas las respuestas listas, sino que genera experiencias para dialogar y co-crear con los estudiantes. Y creo que lo mismo está ocurriendo con la dependencia, para garantizar que las inversiones, que no son bajas, sí funcionen. Esta nueva tecnología o la herramienta que está utilizando la universidad se está permitiendo poder entregarle a esos estudiantes que no se encuentran con nosotros, poder llegar, dar las clases, participar junto con ellos y permite esa educación híbrida. No es una transición A, es una nueva forma de enseñar y una nueva forma de aprender que nos generó la pandemia, porque no podíamos hablar de un modelo híbrido, sino hay forma de híbridar el espacio tradicional del salón de clase. Ya el salón de clase es un espacio en el que confluye lo digital con lo presencial, que es sincrónico y asincrónico. Con una inversión mayor a los 320 millones de pesos en equipamiento que estará instalado en diferentes laboratorios, esta Casa de Estudios Superiores propende por un modelo educativo integral e innovador, en el que un grupo de estudiantes estén en clases de forma presencial, mientras que otros participan desde lugares remotos. Y eso implica también entonces repensar la forma de evaluar, porque ya no solamente está claro que es un tema de contenidos, sino resultados de aprendizaje y habilidades y competencias, sobre todo para la vida. Universidad de Matalena, aún más incluyente e innovadora. Estudiantes de odontología y enfermería participaron de actos previos al inicio de sus periodos de prácticas profesionales. La tradicional imposición de batas y ceremonia de la luz siguen siendo espacios de regocijo y celebración académica. Los programas de odontología y enfermería de la institución llevaron a cabo dos importantes rituales en la formación académica de sus estudiantes, la imposición de batas para el primero y la ceremonia de la luz para el segundo, escenarios que se convierten en el paso previo al inicio del periodo de prácticas para los jóvenes. Muy emocionada hoy con este hermoso evento, la ceremonia de la luz, que representa para nosotros los profesionales de enfermería el inicio de esa práctica profesional y esa preparación tan ardua. Es un momento en que simboliza la responsabilidad, el empeño, la humanización que vamos a tener al prestar un servicio asistencial. La imposición de batas para nosotros prácticamente es como un partir, finalizar nuestra vida universitaria y próximos a comenzar una parte más profesional ya. En el caso de enfermería, 30 estudiantes recibieron el símbolo de la luz y las tocas y placas que caracterizan su labor, mientras que fueron 50 futuros odontólogos a quienes se les impusieron sus batas blancas como elemento que distingue el quehacer de su profesión. Esta ceremonia de la luz para mí se representa el lanzamiento a mi carrera profesional. El programa de enfermería me ha enseñado todas las bases fundamentales que tengo que tener como ser humano para saber cuidar a otro ser humano. Sentí una alegría muy grande y gracias a Dios y a la ayuda de cada uno de nuestros familiares, docentes, hemos logrado llegar acá. Son la bondad, son la pureza y la transparencia. Y es en este momento donde ustedes empiezan a implementar todos los conocimientos que adquirieron desde el primer semestre hasta hoy, inclusive, que siguen adquiriendo. Ambas actividades se desarrollaron de manera presencial bajo todos los protocolos de bioseguridad en la plazoleta del edificio Marca Live, convirtiéndose en momentos muy especiales para los jóvenes que retornaron al campus de la Alma Mater. Pudimos reunirnos todos nuestros compañeros, los directivos, docentes y hacer así un poco más significativa esta ceremonia. Y a pesar de esta pandemia, de toda esta eventualidad, pudimos organizar, planificar esta ceremonia de la luz. Bastante emocionante ver estos 50 estudiantes hoy, dentro de esta eventualidad tan complicada que estamos viviendo como es la pandemia, recibir aún en esta manera y en estos tiempos su bata. Rector de Unimagdalena propuso iniciativas al Gobierno Nacional relacionadas con el servicio militar obligatorio, línea especial de convocatoria docente para licenciados en condición de discapacidad y sedes digitales. La solicitud de directivo universitario se realizó durante el evento para la firma del convenio Matrícula Cero. En el marco del encuentro Pacto Colombia con las Juventudes, el rector Pablo Vera Salazar realizó a la ministra de Educación Nacional una petición basada en tres puntos. Primero, una línea especial de convocatoria docente, solo para licenciados en condición de discapacidad. Segundo, eliminar el servicio militar obligatorio. Y tercero, que las sedes digitales de la universidad sean incluidas en el plan de conectividad del Ministerio de las TICS. Eliminemos de una vez el servicio militar obligatorio. Ese papel no puede ser requisito para conseguir un trabajo. Y entonces, una vez te la dan, tienes seis meses para pagar un millón de pesos por un papel que no te habilita para ejercer una profesión. Transformemos eso en un servicio social obligatorio. Todo lo que reciba financiación del Estado para su universidad, que se vaya a hacer su práctica es suficiente. A volver y a devolver. En lo relacionado con la eliminación del servicio militar obligatorio, la solicitud fue elevada en virtud de la experiencia de los egresados, quienes terminan endeudados por años para pagar los costos de la libreta militar, además de la tarjeta profesional, antes de conseguir su primer empleo. Muy senador, ahorita, nosotros tenemos un 90 estudiante en condición de discapacidad y nos ha tocado invertir 980 millones de pesos en su población, porque el tema de la matrícula son los software, son los intérpretes, la capacitación de los profesores, son la accesibilidad de la infraestructura, son los materiales. Y yo quiero pedirle el nombre de esos jóvenes discapacinados que ya hemos grabado en la instruada. ¿Por qué no hay una línea especial de convocatoria docente solo para licenciados en condición de discapacidad? Nosotros tenemos 14 sedes digitales de la oficina. Ministra, ayúdenos para que ninguna sede digital de esas, incluyéndolas todas en la sede de la nueva edad, se quede por fuera del plan de conectividad del interno. Durante el espacio donde el rector Vera estuvo como invitado, se firmó el acuerdo para garantizar la matrícula cero de los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 de esta casa de estudios superiores para los periodos académicos correspondientes al segundo semestre de 2021 y el año 2022. Universidad del Magdalena, aún más inteligente e innovadora. Hemos llegado al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales, arroba unimagdalena para Instagram y Twitter y Universidad del Magdalena en Facebook. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!